Buscando la zona de estraje ahí, el centro, nuestra zona de estraje, si hablamos de mercados, a construir, a conquistar, es Petrocaribe, Alba, Mercosur, más el Britz. Es la nueva economía y Venezuela tiene todo listo allí para volcarse hacia esa nueva economía a construir una ruta, que será modesta, es modesta en su arranque, pero que irá echando las bases para que sea la alternativa económica de Venezuela en el siglo XXI, la alternativa al petróleo, la alternativa al petróleo. Tiene que ser así, por eso es que yo he decidido crear aquí mismo, en la Presidencia de la República, una jefatura nacional para la economía productiva rumbo a la exportación y allí van a estar las principales autoridades que tienen que ver con esto, centralizados aquí en la Presidencia de la República. Y he designado a la compañera, Ministra de Comercio Isabel Delgado, experta en la materia, como jefa nacional de exportación de esta oficina presidencial que he creado. ¡Gracias!